Antes de comenzar el partido empieza el diálogo con el árbitro Eber López, fue Juan Cuadrado, fue también James Rodríguez a decirle algo al árbitro brasileño. Hoy Colombia toda de blanco, toda de blanco. ¿Te gusta este uniforme alterno? Es bonito pero no tiene los colores de Colombia. ¿Y por qué no los tiene? Colombia amarillo, sur y rojo. Sí, ya lo sé, pero podrían hacer uno más cerquita, ¿no? El B. Porque el árbitro está preguntando algo al cuarto oficial, algo está pasando, la selección paraguaya con su tradicional atuendo albirrojo. Además están jugando de local, Colombia, todo el estadio está vestido amarillo. Sí, lo que pasa les voy a decir que, no, Colombia es el equipo A, es raro esto, Colombia es el equipo A. No, lo que pasa es que el billete. ¿Qué billete? El billete para vender las camisetas, dice usted. Claro, claro. Todo listo en fútbol de primera para Colombia, Paraguay. Nosotros somos amarillos, ¿no? Vamos a ver Cuadrado con Vaca, se va a poner en marcha el partido. Aquí vamos, señores, con el comienzo del partido. La pelota la va sacando por el sector derecho Cristian Zapata, autor del primer gol en la Copa América Centenario. El balón es de Colombia con Cuadrado, Cuadrado que la juega al medio. A ver, aquí viene el centro siempre de James al segundo palo. Zapata con el cabezazo, otra vez en la corner porque salió de la cabeza de un jugador paraguayo, de Gómez. Y ahí, nuevo tiro de esquina para la selección Colombia, de derecha a izquierda. Pierna cambiada para la zurda prodigiosa de James Rodríguez, que lleva el 10 del pibe en la espalda. GOOOOLCENTRO, GOOOOL, 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 GOOOOL. Gol de Colombia, Baca lo hizo, Carlos Baca el delantero goleador del Milan Le ganó el vivo en el salto a Zamudio que era su marca personal Fue más vivo Baca, más alto, más fuerte y la mandó adentro con un soberbio Golpe de cabeza, con un guante le pegó James Rodríguez Tendremos que instaurar la cábala, dije la 10 del pibe Y el pibe James Rodríguez con un guante puso la pelota en la cabeza de Baca para el 1 a 0 colombiano Bueno, el remate de Baca es extraordinario, pero además, solo, ¿no? Bueno, con marca, pero él solo, remata muy bien, merecido el gol que lleva Colombia Porque ha jugado mejor, ha llegado al área de Paraguay La verdad que es muy buen centro, muy buen centro La pelota la va sacando Pila con Jason Murillo Desde los 11 gana Colombia uno de esos goles Señores, que cambia todo porque ahora Paraguay obligado Va a tener que salir a buscar el partido Raro que le hagan goles así a la selección paraguaya Y a la selección del pelado de ella, que trabaja bien la pelota parada Y eso es su fuerte, ¿ah? Pero además la marca que tenía Baca, el que lo estaba marcado estaba de espalda al balón Flojita la marca de esa Muy mala Pero muy bien Baca, primero para, como amagó, se frenó, se tiró dos pasos atrás Y aquí ataca Colombia nuevamente con James Arrancó muy bien James, lo veo mucho mejor en este primer cuarto de hora De lo que lo vi todo el partido frente a Estados Unidos Es que exagero porque en 15 no puede jugar mejor que en 90 O en 80 y 70 y pico que duró Pero ha tenido más contacto con la pelota Es verdad Claro Almirón, ahí arranca a gran velocidad Almirón, la tira larga para que vaya Pero no va a llegar Lecano, comete falta en ataque Era el pájaro Benítez El que venía empujando y es tiro libre para la selección Colombia Por la infracción de Edgar Benítez James, ¿y quién más rescatas? Murillo Murillo, yo también iba a decir Pero ataca muy poco, porque rescatamos a... Ha hecho un par de cierres muy buenos Muy buenos, este que hizo ahorita fue extraordinario No, ya van dos, ya van dos Salude a Samson y a Sammy que nos van escuchando que ellos transmitieron el partido de Estados Unidos Hombre, un saludo, un saludo para el equipo de fútbol de primera Van, ¿a dónde van? La pelota la va a correr Vaca Vaca sobre él Gol-gol... 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 ¡De Colombia! James Rodríguez lo hizo, dele todo a todo, un gran mérito dele a Cardona porque entró al área apilando jugadores, hizo, quiso hacer el gol chocó, rebotó, cayó al piso y él fue el que alcanzó a tocarle a James Rodríguez desde el piso la pelota para el zurdazo cruzado y el 2 a 0 de Colombia. El fútbol de primera Yo rescataría también lo que hacen por el lado derecho, otra vez por la banda pero rescataría mucho lo que hace Vaca, o sea Vaca es el que retiene, el que sostiene y le da la pausa para que llegue Cardona, Cardona lo que tiene que hacer es tocárselo y es como darle a James dentro del área y para que le pegue pero automático que era, automático, buena jugada Aquí viene Cardona al ataque, Colombia por el tercero, va sobre el área Cardona pero la va a perder porque le gana en velocidad Bruno Valdés, mete el cuerpo Cardona, lo desplaza sin falta La pelota es de Paraguay siempre, Romero la juega adentro para el jugador Gómez Cuidado al remate, Gómez 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 Golazo Golazo de Paraguay, de Víctor Ayala Salió rebotada de Celi, la pelota le cayó a Ayala A 28, 30 metros del arco si le gusta, sin oposición, sacó un remate fortísimo que se le fue abriendo a Ospina y entró casi junto al ángulo Ahí partido en Pasadena Este es el fútbol de primera ¡Qué golazo señores! Ya lo venía de usted diciendo, ¿no? Paraguay merecía ya un gol Estaba jugando mejor, pero ese es un golazo Engancha James Rodríguez en ataque, va a acomodar para la zurda, sacó el remate tardío Hasta que se acomodó, vino al piso Víctor Ayala Ayala en este rato que estuvo en la cancha se ganó el puesto de titular para mí, para mí ¡Qué bien! Entró el partido del 20, el que hizo el gol Y Celi entró mal por Colombia Muy mal, entró Celi, le iba a decir, me sacó el comentario Entró flojito, linealito, sin intensidad Sí, mal, mal La pelota a la mitad de la cancha para Paraguay Cuidado para mí, hay falta de área, la cobra, el árbitro, tiro libre Paraguayo que busca el empate para poner lindo el grupo y la definición del mismo Paraguay, cierran Filadelfia con Estados Unidos, Colombia contra Costa Rica Por ahora todos festejan los otros El gol de Paraguay que lo acerca en el marcador, si lo empata queda lindo el grupo Falta tiro libre en ataque de Paraguay Sobre los 27 minutos Queda con dos puntos Paraguay si lo empata Sí empata Con cuatro Colombia Sí Con tres Estados Unidos Oh, está abierto Ah, sí, está abierto Se pone bueno, eh Se define toda la última Pero todavía están 2 a 1, gana Colombia, suma 6 y clasifica Sí, sí 49-30 Piden el final los jugadores de Colombia Agitando los brazos de un lado al otro Al árbitro le piden que pite Quedan 20 segundos El pelotazo para Vaca Va a caer en el área Picó afuera Cabecea Vaca Y la va a sacar Víctor Ayala Ayala fue lo mejor del partido de Paraguay Y jugó solo 45 minutos Y se lleva la pelota ahora Benítez en la última del partido Balón al medio Viene la selección paraguaya para empatarlo El toque de Almirón Caía Almirón El árbitro dice que no hay tiempo Para más Ha ganado Colombia Ya clasificado a la siguiente ronda Festejado por todos los jugadores colombianos Los suplentes con los titulares Los titulares con los suplentes Y todos los paraguayos tirados Del esfuerzo tan grande que hicieron Cansados exaltos, eh Es que hasta el final, hasta la última jugada El árbitro pensé que iba a pitar la falta Sobre Almirón Y pitó el final del partido Gran segundo tiempo paraguayo Pero gran segundo tiempo Los jugadores de Paraguay Cayeron fulminados por el esfuerzo Pero entendiendo que merecían más Por su esfuerzo del segundo tiempo Pero además con una de esas actitudes típicas De los equipos y jugadores Que se sienten eliminados Sin embargo no lo están Jugando así Seguramente le harán partido A Estados Unidos En Filadelfia Donde estaremos Ha ganado la selección Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!